¡Vinimos desde Carlos Paz al Día a mostrarte el Cosquín Rock! Esta edición cumple 20 años y estamos en el centro del aeródromo de Santa María de Punilla. Exactamente atrás tenemos el escenario norte, donde en estos dos días se estuvieron presentando las principales bandas de rock del país. Entre ellas estuvo divididos con esta edición, que volvieron hace 15 años que no tocaban en el Cosquín Rock y tocaron temas de homenaje a Sumo y también a Espineta y en este caso también a Papo. Estuvieron presentándose también en un homenaje a Charlie García diferentes bandas, que estuvieron entre ellos León Gieco, Banda Los Chinos, Louta, Nati Peluso, estuvo también Rosarito Ortega encabezando esta banda, homenaje y el aguante a Charlie García. Por lo pronto también en el escenario sur estuvieron presentándose algunas de las bandas alternativas. En este informe te venimos a mostrar cómo la gente disfrutó este espectáculo único en el país y también estuvimos charlando con algunas de las bandas que estuvieron participando en esta edición Cosquín Rock 2020. Nosotros somos de acá de Cosquín, somos cerca, de la zona cerca. ¿Es la primera vez que vienen? No, ya hace como más de 19 años que venimos. O sea, ya son 20 años, nosotros somos más de 19. ¿Ya merecen un lugar entonces en la muestra itinerante? En todos lados, estoy en todos lados, estoy allá, 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 en todos lados. Bueno, ¿vinieron ayer también? Ayer también, sí, sí, sí. ¿Qué les pareció el espectáculo de ayer? Ayer me gustó más que hoy. O sea, hoy era la onda más pendejo, viste la onda trapero, toda esta onda que es onda nueva vendría a ser. Ayer estaba Sky, estaba Charlie, estaba... Si tuvieses que elegir alguna, ¿con cuál te quedarías de ayer? No, me gustó la parte de la banda de Charlie. La banda de Charlie, sí. Sí, nada más. Y hoy un poco Ciro, hasta ahí nada más. Bueno, esto de que me decís que venís hace mucho, ¿cómo ven los precios de este año? Y creció un mínimo por ciento, porque comparado con el año pasado estaba... Sí, empezó mal, nada más. Y con respecto a la organización, ¿cómo la ven este año? Con respecto a ediciones anteriores. A mí me gustó. La organización un poco mejor. Imagínate, yo el año pasado trabajé acá en el Cosquín Roca, así que no te puedo decir. Te puedo decir que no varía mucho. Sí, está más organizado, más lindo, más amplio también, está la parte electrónica, así que... Está bueno, porque la carpa de electrónica la hicieron separado allá. Sí, separado. Y cada vez que recorro acá, me asombro cada vez más. De hecho, fui para allá, el escenario de jazz, que no hay mucha gente, pero bueno. Pasé la carpa y ahí nomás me ataron una pulsera, que tiene un número para las situaciones de género que pasan. Es 0800-888-9898 del Ministerio de la Mujer. La verdad que me re sorprendió todo lo que está pasando ahora. Tocó voz, no sé, estamos desde temprano, ponerle desde las 3 de la tarde, y está muy bueno lo que se está viviendo acá. ¿Es la primera vez que estás viniendo acá al Cosquín? Sí, yo sí, es la primera vez. ¿La tuya? No, la segunda, vine en 2013 y estamos ahorita que haya cambiado y nuestras compañeras trans y que están... El chavo no es maestro. Porque, verá, ¿no? Súbete, sí. Pará, pará, pará. Trabajadores sexuales también que son invisibilizados y son los peores que le están pasando. Ahora sí, este maestro es un chavo. ¿Este maestro es un chavo? Se equivocaba. Es que yo lo conozco hace poco, ¿no? Sí, lo conozco. Bueno, pero acá en el Cosquín se conocieron, ¿en dónde? No, lo conocí el viernes. Yo trabajo en el servicio de Ariel, fue a tomar una cerveza y dijimos, vamos al Cosquín, si nos encontramos, nos encontramos. Bueno, ya estamos. ¿Dónde son, chicos? De Córdoba. Ah, ¿de Córdoba vienen todos juntos? Sí, sí. Y yo soy hermano de él, así que... Ah, bien. A él no lo conozco, pero pegamos la banda así. Lo conocí acá y pegamos la mejor onda también. Bueno, chicos, ¿y qué banda vienen a disfrutar hoy? Todas. Los ratones, Ciro. Vos sos más del estilo más rockero. Los gardeles. Ah, sí, como tú vos. Está siempre, todos los años, desde el 2006 que venimos al Cosquín en San Roque, ahora Punilla, esto es una fiesta. Todos los veranos estamos acá. Para los rockeros esto es una juguetería, es lo más hermoso que hay. Venir acá, juntarse con gente de otros lugares, de otras provincias, es lo más lindo que hay. Aguanta el rock and roll que nos une. Aguanta el rock and roll y también estás en un día medio extraño para el Cosquín. ¿Hay presencia de trap, de un reggaetón por ahí? ¿Qué es eso para el rockero que viene siempre a Cosquín? No, no, está bien, está bien. Me gusta que haya nuevas innovaciones. Está buena la inclusión, la inclusión está buena. Perfecto. Aunque, viste, somos medio rock cuadrado, pero... Sí, estuvimos viendo, vimos, vimos esa onda trap, toda esa onda y bien, todo bien, todo bien. Me parece perfecto la inclusión. ¿Lo vieron en la carpa electrónica también? No, pero, bueno, ahí ya no estamos tanto de acuerdo. A ese punto no llegamos, pero bueno, vamos de a poquito. Bueno, pero de a poco va entrando estos nuevos estilos de música adentro de Cosquín. Olvidate, sí, 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 olvidate. Está todo bien. Mientras sea rock and roll, música, venga. Y hoy, bueno, en este segundo día, ¿qué vinieron a escuchar? Exactamente. Y venimos por las pelotas, por los ratones, los ratones. Bueno, y también han participado ustedes en ediciones anteriores. ¿Cómo ven el tema de los precios? ¿Lo ven bien? Y el tema del porrón, el porrón ya no se puede tomar un porrón acá en el Cosquín. Venimos de San Roque, nosotros lo veíamos en San Roque al Cosquín y eran otros precios accesibles. Hoy en día esto no se puede más. Tenemos que ver cómo hacemos para tomarnos un porrón. Para el aburrante que rockea está complicado, pero bueno, hacemos un esforcito y... Bueno, aprovechad porque esta es una única fiesta en el año, así que... Olvidate, sí, 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 la mejor fiesta, la mejor fiesta del año. Para el rockeo no es la mejor fiesta del año. La fiesta es una juguetería del rock and roll. Gracias, chicos. Sí, este es el quinto año que estamos acá nosotros. Bueno, nada, tatuamos y lo que recaudamos va para la fundación. ¿Cómo es el trabajo que vienen haciendo desde esta fundación? Es muy amplio, en realidad trabajamos, ayudamos, asistimos a muchas familias del norte cordobés. Bueno, en el hospital de niños, niños oncológicos, tenemos la sede, niños, que albergamos niños oncológicos ahí. Tenemos una escuelita de fútbol para niños amputados. Y bueno, varios proyectos sociales, inclusivos más que nada. ¿Y cómo empezó la idea de esta fundación? Hace siete años que me dedico a esto, por la cuestión de un cambio de vida y... Bueno, se transformó en un vicio. ¿Con cuántos tatuadores estás contando hoy acá en esta carpa? Hoy somos 20. En este año somos 20. ¿Y hasta ahora tienen un cálculo de cuánta gente más o menos llevan tatuando? No, no le hemos hecho cálculo. No, porque le vamos pasándose en cola y por donde llega, así que no... Bueno, ¿cómo funciona el sistema de esto? ¿Cómo viene la gente? ¿Cuál es el tatuaje que se pueden hacer? Lo que quieran se hace en computadora. Nosotros tenemos tatuajes prediseñados y después lo demás, lo que ellos quieren hacerse, se hace acá con la computadora. Bueno, muy importante estar en un lugar como este, que es el Cosquín Rock, para que la gente pueda ver esto, el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Sí, nosotros gracias a Dios somos... Yo tengo una amistad con José Palazzo, a quien yo le agradezco eternamente por confiar en nosotros. Y bueno, él es el que nos invita, así que mientras que nos invita, acá estaremos. Y disfrutarlo y hacer música en vivo es lo más lindo que nos puede pasar. Así que siempre la prioridad es que entre nosotros estemos bien y subir y gustarlo. Y eso se contagia, la gente lo siente y esa energía que va y viene, es fundamental que haya buena vibra. Por eso también siempre nosotros armamos una lista de temas de canciones unos minutos antes de subir, porque sentimos un poco como estamos y con qué queremos tocar, ¿no? Eso nos enfoca y durante el show va cambiando. A veces armamos una lista ahí y subimos y la cambiamos toda. Porque estamos, viste, muy vivos ahí arriba y vamos para acá, sí, vamos para acá, vamos para allá. De eso se trata la música y el espíritu de la música que a nosotros más nos gusta que es de los 70, ¿no? Por eso hoy abrimos con un tema de Jimi Hendrix. O sea, estábamos ahí y dijimos, esto es gusto, viste, hoy hay una energía, 20 años, está todo el mundo celebrando. Era estar en gusto y dijimos, abramos con esta canción de Hendrix, que es como, que a veces la tocamos y hoy era el día para tocarla. Se viene un gran año también, se viene Luna, que imagino todos esos preparativos que se vienen. Sí, sí, se viene, vamos a estar primero en el Lollapalooza, en Buenos Aires, un festival también muy lindo. Después vamos a estar en México, en Paraguay y luego hacemos el Luna Park, donde vamos a estar presentando el disco en rojo. ¿Cómo viene el disco? Muy bien, muy bien, venimos grabando hace ya un año y pico, lanzamos un par de canciones, con un tema de White Hoover, y todavía nos quedan un par de temas por cerrar para tener el disco. Es muy genuina, que tiene su propia identidad, y por eso también es un festival que de afuera se mueve, pero se mueve con su propia identidad, y eso es fantástico. Y nosotros empezamos a participar estos, de diez últimos años, así que, participar en esta edición en particular de veinte años, es increíble. Y hoy justamente nos preguntaron algo parecido, y me acuerdo a nosotros, hace veinte años, estábamos tocando en la Plaza del Dr. Cuato, con otras cinco bandas, todos hacíamos cover, nosotros hacíamos cover de Creedence, los Beatles había una que era especializada en cover de Los Redondos, había otra que era especializada en funk, tocando hasta las cuatro de la mañana en una plaza, o sea, y te digo que esa era la esencia de esto, de esto es eso también, esto es como lo máximo, pero empieza todo en un lado, empieza en un lado así, después obviamente todos los músicos hablando, si hubieran una cosita así, se cagaban de risa, ando a me bebían, pero no podían creer que tocase la batería, y que con ellos tocando la batería hasta las tres de la mañana, pero es como esa cosa entre músicos, y hay gente que quiere ir a escuchar y disfrutar lo que hacen otros, y después vivirlo todos juntos, o sea, eso es tremendo que hoy en Argentina ya esté festival propio, que es algo, y esto es cordobés, algo cordobés, que es el festival más grande del país, es un festival cordobés, eso me parece algo increíble y fantástico. Muy contenta, muy contenta con el show, muy contenta con el escenario que me tocó, y bueno, con todos los monstruos que están tocando en el escenario, y bueno, también presentando mi primer disco solista, que salió el viernes, los invito a todos a escuchar Mutaciones, de Daniela Doffo, en todas las redes sociales y plataformas digitales, así que, muy contenta, realmente, realmente, con este material nuevo, que fue todo un trabajo de más de un año, el disco se divide en dos partes, lado A y lado B, porque al principio en realidad empezó siendo un EP, y después dije, bueno, si la voy a hacer, voy a hacer un disco, entonces agregue un lado B, que son cinco temas más, y los dos lados son producidos por diferentes productores, el lado A lo produjo Augusto Giannone, del baterista Fantasma Boria, y el lado B, Jorge Rossi, ex bajista de Intoxicados y Gardelitos, y bueno, justamente se llama Mutaciones, por esta idea de, de empezar con ese lado A, que es como una especie de bagaje, donde yo vengo, con mi banda anterior, que es Amas de Casa Rock, bueno, éramos todas chicas, tocábamos con delantales, y lo que te quería comentar, que hablábamos un poco fuera de cámara, es que, bueno, esta sería mi tercera participación en el Cosquín, yo he venido mucho, porque venía con el negro García López, cuando Charlie cerraba, que bueno, Charlie, recuperate pronto, que necesitamos en los escenarios, urgente, y la primera vez que participé, fue más o menos en el 2012 aproximadamente, cuando yo era corista de Juan C y las Fieras Lunáticas, con quienes grabé Rock es Amor Igual, nos hemos ido mucho de gira, y me acuerdo que ese Cosquín que tocamos en el escenario norte, sería el escenario principal, hice coros con Deborah Dickson, así que fue como una clase de canto espectacular, y luego en el año 2015, vine con las chicas, con Amas de Casa, adelantando este segundo disco, que los dos discos de Amas de Casa los produjo el negro, y bueno, ahora estoy acá con este proyecto solista, muy contenta, muy contenta con el grupo humano también que se armó, con todas las personas que colaboraron, que me ayudaron, que confiaron, como toda la organización del Cosquín, o sea, realmente estoy muy agradecida, muy agradecida, Bueno, venís participando con mujeres, y ahora por primera vez en la historia de estos 20 años, se cumple con este cupo del 30% de mujeres, en un escenario, sobre todo acá, el principal, el escenario de Rock. Totalmente, y es muy notorio, es muy notorio la cantidad de mujeres que se agregaron, o sea, pero yo hablaba, y pienso que, ojalá no tuviese que existir esa ley, para que realmente se cumpla, el 35%, el 40%, el 20%, el porcentaje que sea, ¿no? Yo digo, esta idea de naturalizarlo, de algún modo, de, bueno, dejar de ser, esos estereotipos, bueno, son mujer, tocas la guitarra, como una vez me dijeron, con las chicas, éramos cuatro, encima, y hace 10 años, y es, claro, y además de casa, o sea, totalmente, y nos dijeron, ustedes son mujeres, ah, y tocan, y sí, ¿a vos qué te parece? ¿O no? Y, bueno, es una cosa muy absurda, ¿no? Pero me parece que eso tiene que ver también con cierta, cierta perspectiva muy cerrada del otro, y me parece que lo que tiene, bueno, además este cuerpo femenino, además de darnos un montón de espacios nuevos, es abrir un poco el panorama y ver que hay otras cosas, que va mucho más allá del género, que realmente lo que importa es otra cosa, pero bueno, de ahí cada uno sabrá qué hace con eso, pero si hay una ley, que una ley no sale en dos días, es porque realmente hay algo que se está necesitando, ¿no? Y yo no digo que va a ser de acá a un mes, o a dos meses, o a una semana, sino que el cambio va a ser a largo plazo, pero empezó.